En la granja de mi tío, iau, iau, iau Hay seis gatos que hacen miau Ia, iau, iau Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, muu, muu Oye, es que es la granja de mi tío En la granja de mi tío, iau, iau